Vos, cuidá la casa, ¿no? Sí, está bien. Volvemos pronto. Vamos, que es tarde. Es una pena que no vengas. Yo te quería mostrar a mi familia. A mi familia de allá. Otra vez será, ¿no? ¡Vamos, que es tarde! Y esa fue la última vez que la vi. Iba contenta la pobre. ¡Vamos, que es tarde! ¡Vamos! ¡Vamos, que es tarde! ¡Vamos! ¡Vamos, que es tarde! ¡Vamos! 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 ¿Vamos, que es tarde! ¡Vamos, que es tarde! ¡Vamos, que es tarde! ¡Vamos! 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 La hicieron correr. Ataron al auto y le hicieron correr. Para que el veneno se le repartiera en el cuarto. Un día aguantó el ateo. Un día entero antes de morirse. Tanto tiempo ahogándome, tantos años callándome, fui tu madre y tu mujer, fui tu esclava y tu querer. Fui tu escoba de barrer, y ahora no dejan de sangrar tantas heridas. No pensaste en el dolor, nunca nada te importó, fui la nada y se acabó. Fui el secreto del horror, fue el destino, fue un error, y terminé sin encontrar otra salida. Mujer esta es tu vida, no te dejes aplastar. Mujer sin salida, el tiempo puede terminar. Mujer amor y llanto, el amor puede explotar. Tanto tiempo ahogándome, tantos años callándome, fui tu madre y tu mujer. Fui tu esclava y tu querer, fui tu escoba de barrer, y ahora no dejan de sangrar tantas heridas. Mujer sin salida, el tiempo puede terminar. Mujer sin salida, el tiempo puede terminar. Mujer sin salida, el tiempo puede terminar.